Para hacer democracia, se requiere estar bien informados. La Urna, programa del Instituto Electoral de Coahuila. Los temas democrático-electorales al alcance de la ciudadanía. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa La Urna, producción del Instituto Electoral de Coahuila. Como siempre, le saludamos y le invitamos a que se quede con nosotros. Protagonistas de la vida democrática de Coahuila y de México, en comunicación directa con usted. La entrevista. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa de La Urna, programa de radio y televisión del Instituto Electoral de Coahuila. Y nos da mucho gusto tener aquí con nosotros el día de hoy al consejero electoral, Juan Carlos Cisneros Ruiz. Consejero, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. De nueva cuenta, estar por aquí en el programa de La Urna. Saludar a todas las personas que nos hacen el favor de darnos su atención. Y, pues, adelante, listos para platicar. En esta ocasión, yo creo que es un tema interesante. Claro que sí. De hecho, un tema muy ad hoc ahorita, un tema que sabemos que le interesa mucho a la ciudadanía, que está involucrado en procesos electorales. Arrancamos el primero de enero, el proceso electoral. Y hay una figura en la que ya anteriormente nos había platicado, pero creo que vale la pena, y le queremos agradecer mucho que haya aceptado la invitación nuevamente, para hablar de la observación electoral. Sabemos que juega un papel fundamental, muy importante en un proceso electoral, y precisamente es a lo que viene a platicarnos el día de hoy. ¿Pudiera, de punto inicial, consejero, platicarnos para todas aquellas personas que han escuchado, pero no saben cuál es la implicación? A veces se confunde uno con funcionario de casilla, con ser observador electoral, para poder conocer un poquito más de este rol. Efectivamente, Memo. Miren, déjenles comento yo a todas las personas que nos hacen el favor de distinguirnos con su presencia en redes sociales, en los medios que nos dan la oportunidad de llegar. Durante muchos años, su servidor, antes de ingresar a este instituto electoral, me tocó hacer observación electoral. Esta fue parte de mis primeras incursiones en el tema electoral, a raíz que en la universidad donde yo daba clase, a invitación del entonces Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, tuvimos a bien armar un equipo de docentes y de alumnos para que pudieran participar en los temas de observación electoral. Entonces, es algo que a mí, además, hoy como consejero, como ciudadano, me interesó mucho en su oportunidad. Y bueno, actualmente es uno de los temas que desde la consejería electoral que tengo, he tratado de impulsar mucho. A tu pregunta específica, hay que recordar que en el proceso electoral existen muchas figuras que toman parte de la ciudadanía. La ciudadanía puede fungir, por ejemplo, como candidatas, candidatos, puede fungir también en las mesas receptoras de voto como presidente, secretario, escrutador y también puede, si es su deseo, fungir como observador electoral, observadora electoral. ¿En qué consiste básicamente la diferencia? Una persona que es designada por el Instituto Nacional Electoral, y nótese la cualidad designada por el Instituto Nacional Electoral, es aquella que el día domingo 2 de junio va a ser quien te va a recibir tu credencial para votar, van a checar que estén en el estado nominal y te den tu boleta, más bien dicho en este caso cuatro boletas, para que puedas emitir su sufragio por presidente de la república, por senadorías, por diputaciones federales y por tu ayuntamiento que te corresponde. Esas personas que integran la mesa directiva son ciudadanas, ciudadanos que deciden entregarle un día a la democracia en base, y esto es muy importante señalarlo, a un proceso de insaculación y designación que hace el Instituto Nacional Electoral. En este caso, para poder ser funcionario de casilla, tú tienes que esperar que te llegue la invitación del Instituto Nacional Electoral. En otro lado, en otra actividad, se encuentran los y las observadoras electorales. En este caso, también son ciudadanos que también le van a dar un día de su vida ordinaria, de su vida común, de su fin de semana a la democracia, con la diferencia de que ellos no van a estar recibiendo votos, sino van a estar, por el contrario, monitoreando, viendo cómo se recibe la votación el día de la jornada electoral. Es decir, un observador no necesariamente está en una sola casilla, puede recorrer varias, puede hacer una ruta, puede inclusive participar observando actos anteriores a la jornada electoral, puede y también participar en actos posteriores, como es el cómputo. Es decir, la persona observadora electoral, a diferencia de la mesa directiva de casilla, no está en un solo lugar en forma obligatoria. Si a ti te designan memo como presidente de casilla, tú vas a tener que estar todo el día en la casilla que se te asignó. Si tú decides ser observador electoral, tú podrás estar en las casillas que tú determines. Por último, la otra diferencia fundamental es que los observadores electorales, y lo platicaremos seguramente más adelante, hacen su proceso en completo respeto y sin emitir opinión alguna y sin ejercer ninguna función electoral, más que la de observar lo que están haciendo todos los demás. Funcionarios de casilla, capacitadores electorales, supervisores electorales, representaciones partidistas, la propia ciudadanía que va a votar, otras autoridades. Es decir, el observador electoral puede emitir en su momento, como lo señala el Código Electoral y la Ley General, puede emitir en su momento inclusive un informe sobre lo que vio. Esas son básicamente las diferencias entre un observador electoral y un funcionario de casilla. Juan Carlos Cisneros hoy en día es consejero electoral del Instituto Electoral de Coahuila. Tiene una amplia trayectoria de muchos años también en el ámbito docente. Ahorita que está usted como consejero, ha estado haciendo observación electoral en procesos en otras entidades, en otros estados, y también como docente me imagino que impulsó mucho para que los jóvenes fueran y participaran como observadoras y como observadores electorales. Desde el punto de vista personal y también lo que vivió con estos jóvenes, con estas jóvenes, ¿cómo cambia la visión de una persona cuando participa, cuando decide tomar esta iniciativa y ser observadora, observador electoral? ¿Qué tanto cambia la visión de una persona? Claro que sí, con mucho gusto. En primer lugar, comentarte, Memo, que en efecto nosotros formamos parte del Sistema Nacional Electoral, que es un sistema integrado por el INE como cabeza principal y por 32 organismos públicos locales electorales. En atención a ello y en mérito a que una de las, y es bien importante esta de que, bueno, aprovecho tu pregunta para mencionarles a la ciudadanía. La observación electoral tiene muchos propósitos. El principal y fundamental es que el ciudadano o la ciudadana conozca de primera mano cómo se desarrolla un proceso electoral y forme una opinión informada, una opinión de conocimiento directo de primera mano de cómo se desarrolló una jornada electoral. Pero también, y esto es bien importante, la observación electoral permite hacer, permite tener otras metas y otras finalidades. Una de ellas tiene que ver con los organismos públicos locales electorales. Yo, cuando voy a observar una elección en otra entidad diferente, mi propósito, además de informarme de la jornada electoral, es poder tomar nota de buenas prácticas que realizan los otros organismos públicos locales electorales en materias, por ejemplo, como la recepción de los paquetes electorales. Cada entidad tiene diferentes mecanismos, metodologías, y el poder estar en primera mano, primera fila, viendo cómo se reciben los paquetes, es algo que a nosotros nos permite tomar nota y nos permite aplicar aquellas buenas prácticas que vemos que funcionan. También tenemos acceso, cuando se instalan los programas de resultados electorales preliminares, conocemos de primera mano cómo se instalan sus centros, cómo operan sus programas, cómo está organizada su estructura. Entonces, esta es otra finalidad muy importante que tienen los observadores electorales. Y retomando lo que me comentabas, cambia mucho la perspectiva y se los voy a decir en términos claros y llanos. Durante mi etapa como docente, impulsé mucho que mis alumnos participaran. Afortunadamente, las materias que suelo dar tienen que ver con constitucional, inclusive con derecho electoral, y eso permite que cuando hay elecciones, nosotros invitemos a los estudiantes, a las estudiantes para que acudan, se inscriban y de esta manera participen. ¿Les cambia mucho su visión? Sí, porque lo primero que me dicen es, oiga, maestro, yo no sabía que se mueve tanta gente para que yo vaya el día de la jornada electoral y deposite mi boleta en la urna. Yo pensaba que era muy sencillo, que ahí se ponían de acuerdo dos, tres, organizaban la mesa y ya, y se dan cuenta de que es un proceso muy grande donde intervienen muchas personas, ciudadanas, ciudadanos de a pie, representantes partidistas, capacitadores, asistentes electorales, supervisores electorales, representantes generales de partido, y se dan cuenta que es un mundo de personas que van para que el ciudadano o la ciudadana pueda ejercer su derecho al voto. Y el segundo tema que más me dicen, y es algo muy importante, me dicen, oiga, Lik, es que, pues bueno, cuando das derecho, pues te dicen Lik, oiga, Lik, fíjese que lo que escuchábamos ahí, que hacían cosas y que había temas ahí en las casillas, pues nosotros no vimos nada, o sea, de lo que decían, de que había gente, de que había movimientos raros, extraños. Y ellos dicen, nosotros no los vimos, nosotros no los apreciamos. Y también, y esto es algo bien importante, también nos dicen, oiga, ¿sabe qué? Yo pude apreciar que en esta casilla no había rampas para que las personas pudieran subir, las personas con discapacidad, entonces ahí entre dos, tres personas le ayudaban a subir, o ¿sabe qué? En esta casilla todo muy bien, pero las lonas que pusieron no alcanzaban a tapar bien el sol y pues había como 40 grados de temperatura. Es decir, el observador electoral, y esa es otra de las finalidades, nos da, a través de sus reportes, señales de dónde podemos encontrar las oportunidades para mejorar. Yo te puedo decir que, por ejemplo, para este año, gracias a toda esa tarea de los observadores electorales en el tema de personas con discapacidad, el día de hoy hay un esfuerzo muy enorme del INE y de nosotros como Instituto Electoral de que todas, absolutamente todas las casillas, tengan disponibilidad de infraestructura para que puedan llegar personas con alguna discapacidad motriz. Esto es bien importante y esto surge a raíz de diversas observaciones electorales que se formularon y que dijeron, oye, todo está muy bien, pero llegó una persona en silla de ruedas y no pudo entrar a la casilla. Tuvieron que salir para ayudarle, cargarlo y poder entrar con su silla de ruedas. Tenemos que pensar, en el caso de este tipo de personas en situación de vulnerabilidad, ellos no tienen que adaptarse a nosotros, nosotros tenemos que adaptarnos a ellos y darle todas las herramientas para que puedan, en su momento, cumplir satisfactoriamente con su derecho constitucional de votar. Y la observación electoral permite precisamente identificar toda esa serie de cuestiones que a veces uno, dentro de la misma velocidad, con el mismo trabajo y la sobrecarga que se tiene, pues probablemente no visualice. Y ahorita que usted lo está comentando, es importante que la ciudadanía pues diga también las cosas con las que se puede beneficiar y se puede mejorar en este aspecto. Ahorita lo mencionaba usted, consejero, de los alumnos que le decían, oye, elictal cosa, oye, elictal cosa, vimos esto y esto. Por ejemplo, las personas de a pie, por decirlo de alguna forma, todos aquellos que no somos abogados, incluyéndome yo, que no tengo o no soy experto en materia electoral, pero me gustaría conocer, quisiera saber un poquito más de cómo se vive un proceso, una jornada electoral, también puedo ser observador, no necesito conocer toda la ley, todos los artículos para poderme atrever y querer participar para conocer un poquito más. Claro, mira, te comento que en términos generales la observación electoral tiene también varios niveles. Si quieres, ahorita que regresemos porque me dicen que ya están avisando que ya... Sí, de hecho, están diciendo, vamos a ir a una pausa. ¿Le parece si regresando retomamos la pregunta? Perfectísimo. Y ahorita regresando vamos a contestar esta y otras cuestiones más que quisiéramos preguntarle, aprovechar que está aquí con nosotros el consejero Juan Carlos Cisneros, no se vaya, está usted en La Urna, programa de radio y televisión del Instituto Electoral de Coahuila. Ya volvemos. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en su programa La Urna, programa de radio y televisión del Instituto Electoral de Coahuila. Juan Carlos Cisneros Ruiz, consejero electoral, está aquí con nosotros y nos está platicando de la observación electoral, de las dinámicas, de la función que se tiene, el beneficio que se tiene en la ciudadanía. Vamos a hablar ahorita de los requisitos y todo el procedimiento para que usted se pueda registrar. Y preguntaba yo ahorita, antes de que nos fuéramos a la pausa, consejero, sabemos que usted conoce mucho en materia electoral, pero todos aquellos que no somos abogados, todas aquellas personas que no dominamos todos los artículos en materia electoral o no conocemos los artículos en materia electoral, ¿podemos ser observadores? Fíjate que esa es una excelente pregunta que muchas veces nos hacen. La respuesta es sí. Y volvemos un poco a lo que yo les platicaba antes. Las personas que se dedican a la observación electoral pueden ser ciudadanas, ciudadanos que no tengan prácticamente ningún conocimiento en materia electoral, tal vez solamente la que ellos ven como ciudadanos de cuando van a votar o de lo que han escuchado, de lo que han visto, tal vez en un programa como este de la urna. Pero, en primer lugar, yo le digo que no se preocupen. Al momento de inscribirse a ustedes, se les va a programar un curso de inducción para que ustedes puedan conocer estos temas de qué pueden hacer, qué no pueden hacer, cuáles son los actos que se van a observar, cómo va a estar la jornada electoral. Es decir, se les da una capacitación para que puedan desempeñar sus funciones. Esto también hay que ser muy puntual. Les decía antes que la observación tiene varias finalidades. Hay misiones de observación electoral altamente especializadas que normalmente envían organismos internacionales como las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos, universidades, centros de investigación, que ellos sí traen una logística mucho más compleja. Vienen equipos más numerosos, les llaman misiones de observación electoral, a través de las cuales ellos tienen además un despliegue muy grande en campo. Llegan no solamente a una o dos casillas, sino cubren prácticamente municipios completos o inclusive entidades federativas completas, y también pueden llegar a cubrir prácticamente todo el país. Estas misiones de observación electoral son misiones que se encuentran al amparo muchas veces del programa de visitantes extranjeros. ¿Por qué? Porque también dentro de estas misiones vienen personas de varias partes del mundo. Pero en términos de observación electoral, que es un derecho exclusivo de la ciudadanía mexicana, encontramos también institutos electorales que envían también equipos grandes para conocer cómo se va a trabajar en una elección. También hay centros de investigación e inclusive también hay asociaciones civiles de ciudadanía que también quieren hacer una observación más profesional. Pero no demerita en forma alguna la observación que hace usted como ciudadana, como ciudadano que haya. A mí me interesa conocer cómo se desarrolla la votación en mi casilla. Puedo ir exclusivamente a mi casilla con mi libretita, puedo hacer mis anotaciones. Y si yo deseo hacer un reporte porque vi algo que no me gustó o vi algo que se puede mejorar, la ley previene que ustedes puedan presentar un informe de su observación ante el órgano electoral que corresponda. En ese sentido, la observación es para todas, para todos, desde los estudiantes, ciudadanos, ciudadanos, profesionistas y también investigadores y docentes que también tengan la posibilidad de hacer una observación electoral más compleja y más robusta. Así como lo está platicando, creo que se vienen abajo muchos mitos cuando uno dice, porque luego de repente cuando uno platicas así de café o familiares, de repente habla uno de muchos mitos que existen en materia electoral, pero ya cuando lo vives en la realidad, cuando te toca verlo y estar en el proceso, pues yo me imagino que cambian muchos puntos de vista, muchos aspectos, descubro cosas que no conocía y se vienen abajo muchos mitos. No es un empleo como tal el ser observador electoral. Lo comento por si las personas que nos están viendo dicen, oye, no me tocó ser funcionario de casilla, me gustaría ser observadora o observador electoral, pero no tengo todo el día, probablemente por equis o por 10 circunstancias, pero podría dedicarle, por ejemplo, algunas horas del día del domingo para hacer observación electoral. Sí se puede. Naturalmente que sí se puede. Hay que recordarle a la ciudadanía, Guillermo, que la observación electoral tiene la característica, no es remunerada, es una actividad voluntaria que hace la ciudadanía. En función a ello también no se obliga a la persona observadora electoral a que asista, por ejemplo, todas las jornadas de las 7 de la mañana hasta 1 de la mañana o 2, a la hora que termine todo el escrutinio y cómputo de una casilla y se haga el cierre. Puede estar algunas horas, puede estar un rato en la mañana, al mediodía, en la tarde. La observación es libre y por tanto las personas pueden estar el tiempo y además en la ubicación que se quiera. Ponía el ejemplo ahorita hace rato de una persona que desea estar en su casilla, en la de su colonia. Puede estar ahí todo el día si así lo desea. Puede presenciar el escrutinio y cómputo, ver cómo se cuentan las boletas, ver cómo salen los resultados y puede también, si es su deseo, irse a otra casilla. Nada, nada se lo impide. Y en todo caso queda a la libre disposición de las personas saber cómo programar. Te comentaba hace rato, ya si formas parte de una misión de observación electoral más completa, por ejemplo de una universidad, seguramente te darán cierto horario y ciertos lugares que tendrás que visitar. Hasta te darán formatos que llenar, pero la ciudadanía puede con una simple libretita, papel y lápiz anotar lo que ve y estar haciendo observación electoral. Imaginamos que hay una serie de requisitos para poderse inscribir y ser observador o observador electoral. Así es, Guillermo. Es importante manifestarle a las personas que nos hacen el favor de seguirnos que hay que cumplir algunos requisitos básicos para poder inscribirse en el programa de observación electoral. Al respecto, déjenles presumo, tenemos por aquí estos carteles que ya estamos pegando en todos los municipios de nuestra entidad, donde hacemos la invitación y donde le señalamos cuáles son los requisitos que se tienen que satisfacer para poder ser observador o observador electoral. Y uno de ellos, por eso me confundí un poco, es por ejemplo no ser candidato o candidato. Si tú eres candidato o candidato a un puesto de elección popular, no puedes ser observador electoral. Tampoco, si eres miembro de la dirigencia de un partido político, tampoco puedes. Porque una característica del observador electoral es su imparcialidad, su objetividad, el estar neutro ante una situación, no influir, no suplantar, no manifestarse. Decía una persona en alguna de las múltiples ocasiones que tuve la oportunidad, creo que fue en Hidalgo, como observador electoral, me dijo, lo que me gustó, dice, es que los observadores son de palo, observan y están en silencio, porque esa es la misión, no interferir con las facultades que tienen tanto los funcionarios de las mesas directivas de Casilla como los representantes partidistas. Entonces, ser ciudadana, ciudadana en pleno uso de sus goces, de sus derechos políticos electorales, no ser persona servidora pública vinculada con programas sociales, ni ser persona operadora de programas sociales. ¿Qué tenemos que hacer para poder ser observadora electoral? Ya en temas prácticos, administrativos, es muy sencillo. La ciudadanía tiene que hacer favor de presentar su solicitud de acreditación. Una buena noticia es que se puede hacer en línea. Tenemos ya nuestros 38 comités municipales electorales donde la ciudadanía también puede ir y con mucho gusto le ayudarán a inscribirse en este programa. Pero si usted está en su casa y quiere hacerlo todos de la comodidad de su hogar, también lo puede hacer. En www.is.rg.mx, que es la página oficial del instituto, tenemos un apartado dedicado a observadoras, observadores electorales. Y ahí viene toda la información y viene la liga para entrar al sistema donde ustedes también, si es su deseo, darse de alta en línea. También en su oportunidad deberán de presentarnos dos fotografías tamaño infantil. Necesitan tener su credencial para votar vigente y en su oportunidad presentar esta solicitud importante fecha límite 7 de mayo de este año 2024 y recibir su curso de capacitación. Cumplido esto, el Instituto Nacional Electoral en sesión a través de su consejo local emitirá la acreditación correspondiente y con mucho gusto nosotros se las haremos llegar. Consejero, el Estado de Coahuila geográficamente es un punto importante en donde hay mucho tránsito de personas. Muchas trabajan aquí, pero no son de la ciudad, no son del Estado y no alcanzaron a tramitar su cambio de credencial de elector. Ya se les pasó el tiempo. Pero quieren participar, tienen interés en conocer cómo se llevan a cabo los procesos aquí en el Estado de Coahuila. O sea, la observación electoral es un buen mecanismo, es una buena opción para que puedan ejercer ese derecho. Sí, claro que sí. Hay que recordar que la observación electoral es un derecho que tenemos todas y todos los ciudadanos mexicanos. En ese sentido, no importa la entidad donde quieras hacer observación electoral, la puedes hacer sin ningún problema. El único inconveniente, obviamente, yo le comentaba también con otros compañeros, va a haber elecciones en todo el país. Entonces, pues seguramente las personas querrán hacer observación en su lugar donde está ubicada su casilla, pero son bienvenidas y bienvenidos para hacerlas. Hay que recordar, como quiera, que la fecha límite para ellos, para nosotros, para cualquier persona que quiera observación electoral, va a ser el día 7 de mayo de este año. El 7 de mayo es la fecha límite. Dirán, oye, apenas estamos en febrero, falta mucho todavía, pero no se hagan, no se echen a la maca como se dice, hagan de una vez el trámite para que de esta manera, con tiempo, presenten la documentación que se les pide y presenten también el curso de inducción y de esta manera puedan estar listos para el domingo 2 de junio poder, además de ejercer su derecho al voto, poder hacer observación electoral. ¿Ese curso puede ser en línea? Sí, afortunadamente hay que recordar que gracias a las tecnologías de la información, muchos de los temas que antes eran 100% presenciales, ahora los tenemos en línea. Desde la propia inscripción, el curso los hemos dado también en línea. Entonces, hay muchas formas, en los comités municipales también podremos ahí tener la opción de fungir como enlaces para los temas de observación electoral. Hay muchas vías y muchos mecanismos para que la ciudadanía acuda con nosotros. Consejero, voy a decir algo que pudiera parecer una obviedad para quienes trabajamos en la materia electoral, pero que probablemente pueda ser una duda o una inquietud que tiene la ciudadanía. Si yo decido inscribirme, ahorita escuché la entrevista, me interesa, quiero participar, el que yo me inscriba y participe como observador electoral no implica que me vaya yo a afiliar a algún partido, es una cosa totalmente distinta. Nada más hago la aclaración porque alguien pudiera llegar a pensar, oye, quiero ser observador electoral, me gustaría, pero a mí no me gusta tal o cual partido, yo no quiero pertenecer a ningún partido, esto no tiene ningún fin partidista, es una cuestión totalmente ajena a esto. Así es, en resumen yo les puedo decir, no se afilen a ningún partido, un partido no tiene ningún fin partidista, de hecho el propósito de la observación electoral es apartidista porque precisamente se trata de una observación neutra, objetiva y que traiga como consecuencia la mejora de nuestros procesos y el conocimiento para la ciudadanía de los mismos. Consejero, desafortunadamente se nos acabó el tiempo, no sé si quisiera comentar algo que por ahí no le haya preguntado y quisiera platicarnos. No más www.is.rg.mx, ahí está toda la información para la observación electoral y también toda la documentación que estamos generando con motivo de este proceso que nos llevará el domingo 2 de junio a las urnas. 2 de junio es la fecha, consejero, mil gracias. Al contrario, gracias a ustedes. Muchas gracias a Juan Carlos Cisneros Ruiz, consejero electoral del Instituto Electoral de Coahuila, y gracias a usted que nos vio y nos escuchó en su programa La Urna. Hasta la próxima. Y bueno, fue todo. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en su programa La Urna, esta producción del Instituto Electoral de Coahuila. Nos puede seguir también en redes sociales, en Facebook como laurna.programaradiofónicodelyec, en Instagram, programa-radiofónico y en Twitter, laurna-yec. Queremos tener comunicación con usted. Pásenla muy bien. Hasta la próxima semana. Gracias por acompañarnos en una emisión más de La Urna, llevado hasta ustedes por el Instituto Electoral de Coahuila. Nos escuchamos en nuestra próxima emisión.